Tiene que ser proyectos de inversión para esos sectores. Entonces, lo que nosotros estamos, mandamos la primera carta en el mes de enero, donde se propuso la donación de cuatro pozos, que son de uso exclusivo para la población. Como es cierto, no todos los pozos son iguales. Hay unos pozos que tienen mayor profundidad, hay otros que no. Es por eso que algunos sectores tienen mayor cantidad de agua. La situación es bastante complicada, como la mencionó el alcalde, con el tema del nivel de los pozos, de los caudales. El caudal del agua ha bajado bastante. Nosotros, como empresa, también nos hemos visto perjudicados. Es más, tenemos que irnos a otros pozos que sí tienen mayor cantidad de agua para poder beber agua para la fábrica. Por lo tanto, yo entiendo la preocupación por parte de todos ustedes. No es ajeno a nosotros, pero lamentablemente ya es tapa de nuestras manos. La situación, por lo ampliamente, en lugar de mejorar, puede empeorarse. Entonces, por eso es que nosotros hemos reiterado en las oportunidades, no solamente en esta gestión, sino también en gestiones anteriores, que tienen que hacerse cargo ya del servicio del agua, porque esta situación se va a ir empeorando. Lamentablemente, en la gestión de Genaro, es donde se está malogrando el tema de los pozos. Tenemos que tener problemas con el sector del señor de los milagros, que también estuvieron bastantes días sin agua. Entonces, por eso es la preocupación de la transferencia de estos pozos. Que abastecen, como acabo de decir, hace unos minutos, letalmente a la población. Y luego, y también, pues, pedir, ¿no? En este caso, que ya están haciendo proyectos para los 12 grados, que sigan elaborando, porque los proyectos no es que se elaboren hoy y mañana se están ganando dinero. Los proyectos demoran. Por eso es que en reiteradas oportunidades hemos hablado, y no solamente en esta gestión, sino en gestiones anteriores, que por favor vean la problemática del agua. Porque la situación no, o sea, la situación del agua no es de que con el tiempo va a mejorar. Al contrario, con el tiempo puede empeorar. Y no esperemos que la población de Tampario se quede sin agua, pero que recién ahí se empiecen a generar proyectos y cuánto tiempo la población se quedaría sin agua. Algo simbólico. Le pongo el ejemplo, ¿no? Claro, es algo simbólico, de repente, puede ser, puede decir, lo que paga Tupama los cinco soles. ¿Pero quién pagaría eso? Ya prácticamente eso se vería con el tema de la administración de la municipalidad. ¿Ustedes preparamos ahí agua? ¿Recaudados? Sí, el agua produce. ¿Fluye? ¿Fluye? La naturaleza, no es por el efecto de la naturaleza que no llueve. No, no, no. No, no, no. ¿Entiendes, señorita? ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Escuchen? ¿Me tienen que escuchar bien? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes que ahorita están un poco juzgados? No, no, Marita. No, sí, sí, no hay que ser, este... ¿Trabajo por la empresa? Sí, es verdad, yo trabajo por la empresa, pero como mencionaba alcalde, nosotros no tenemos mentirle a la plantación, porque quizás nosotros, yo podría decir, sí señores, no se preocupen que dentro de un mes la situación se va a normalizar y van a tener la misma cantidad de agua que tenían antes. Puedo decir eso, pero no quiero mentirles, porque al final está mi credibilidad como profesional, muy al margen de que represente a una empresa, pero está mi credibilidad como profesional. Y estoy aquí para decir cómo son las cosas. El tema no se trata del dinero, porque nosotros no es que ustedes van a juntarse, van a ver el dinero y mañana ustedes van a tener mayor cantidad de agua para sus casas. El tema es bastante complicado con la escasez de agua, que nos está afectando a nosotros. Ahorita, este... Por eso es de que es muy importante que esos pozos que abastece la población sean directamente administrados por la municipalidad, porque son los únicos entregados de generar, de pedir inversión al gobierno central para que puedan mejorar el tema de los pozos y la población tenga agua de calidad y mayor cantidad de tiempo. Lo que nosotros no estamos diciendo, este... Y en el caso de los pozos que abastece empresa y comunidad, se generen nuevos proyectos, como el que se está haciendo, el que está haciendo de Oso Crao, para que la población tenga agua de calidad y mayor cantidad de tiempo. O sea, tenemos que ser honestos en este sentido. Va a haber mucha gente que va a salir a las calles, como menciona el alcalde, a decirle no, el agua es gratis, pero no les van a decir cómo va a ser. Lo que es muy fácil es utilizar el tema político para decirle a la población cosas que al final no van a pasar. Nosotros como empresa, y casualmente por el mismo tema de responsabilidad social, estamos siendo honestos con ustedes. El tema hídrico está bastante complicado a nivel mundial. Y Cartabio y nuestro departamento no es ajeno a eso. Entonces, no es que nosotros hablamos y decimos, bueno, señores, aquí está, ese es su problema. Cartabio no va a cortar agua de la población. No es que va a cerrar su llave y va a decir, ya, Cartabio no va a dar agua de la población. Pero lo que estamos advirtiendo es que la situación hídrica está bastante complicada. Y la única forma de que no pase sequía a Cartabio es que la administración del servicio de agua pase a las municipalidades para que ellos puedan invertir en mejores proyectos que van a beneficiar a la población. Entonces, hay que diferenciar las cosas. Yo entiendo el malestar de cada uno de ustedes, la preocupación y el hecho de, pero no se puede hacer. En este caso, y acá tengo dos documentos que se han presentado en la municipalidad y en otras oportunidades hemos presentado, hemos tenido conversaciones con diferentes alcaldes en su momento, pero nadie ha sido sincero con ustedes. Y les ha dicho las cosas como son. Ahora, nuestro alcalde que nosotros tenemos ahora, Genaro Vázquez, está siendo sincero con ustedes. Y se está hablando cómo es la situación real del tema hídrico a nivel de nuestro distrito, a nivel de nuestra región. Entonces, no se trata de interno en esta situación. No se trata de que ustedes me digan, bueno, sí, ahora vamos a juntarnos nosotros y vamos a dar cinco soles y vamos a juntarnos de más agua. No se trata de eso. Se trata de que hay un escasez de agua. Hay un escasez de agua en todos los pozos. Como acaba de mencionar, no todos los pozos son iguales. Hay unos que tienen mayor profundidad, hay otros que no. Y también apelamos un poco de responsabilidad también a la gente que empiece a cuidar el agua. Es cierto, hay sectores que van a tener más agua que ahora que ustedes, pero va a llegar un momento en que ellos van a estar en la misma situación que ustedes. Y quizás ustedes tienen tres, habrá situaciones de pozos que se van a quedar sin agua. Todo el día. Porque puede quemarse un montón, porque el pozo ya cumplió su vida útil. Tenga en cuenta que los pozos tienen más de 40 años. Y la empresa ya no va a hacer mayor inversión, porque el rubro de la empresa es el tema de hacer azúcar. Y el tema, netamente, de la responsabilidad del servicio de agua corresponde a las municipalidades. Existe una ley. No es que nosotros estamos desdivinando responsabilidades. Existe una ley donde indica que el servicio de agua, netamente, es de las municipalidades. Entonces, nuestro alcalde ha sido bastante, bastante claro. Y yo estoy reforzándolo, porque he escuchado muchas ocasiones, he escuchado atenta a cada una de las opiniones de todos ustedes. Y bueno, es mejor decir las cosas como son, porque al final yo puedo cambiar. Quizás me vaya a otra empresa, pero al menos siempre se va a hablar con alguien. Y siempre se van a decir las cosas como se han presentado y como están y como se pueden meter ahora. No, muchas gracias.